Dilexia Núñez, mi diputado, Dilexia Núñez, mi diputado. Mi diputado, Dilexia Núñez, mi diputado. Dilexia Núñez, mi diputado. Dilexia Núñez, mi diputado, Dilexia Núñez, mi diputado. bajo, que entiende que la función de legislador es para servirle a su comunidad. Su papel principal es representar. Muy bien. ¿Qué diferencia existe entre, o sea, cuáles son las clases de diputados, cómo se califican internamente a ustedes? ¿Es un potentoso, es un diputado de lo pobre, un diputado? ¿Cómo se califican internamente? Con características diferentes. Obvio, no podemos pensar que todo el mundo piense igual. Todo el mundo tenemos características diferentes. En el caso de nosotros en particular, somos comunitarios desde nuestro origen. Creemos que la labor de representar significa para nosotros que debemos estar al servicio de las comunidades. Cuantas veces las comunidades entiendan que necesitan a uno, entiendo que las comunidades deben saber elegir quiénes deben ser sus representantes, en el sentido de que si elegimos ser legisladores, y es para representarlo, debemos estar disponibles cuantas veces las comunidades requieran del servicio del legislador. Pero el diputado tiene pocas opciones para resolverle problemas a los seguidores suyos. Sí, pero tiene mucha puerta que toca, que se le abre. Y lo que se requiere es el espíritu de servicio. Cuando hay un problema de salud, yo voy a la regional de salud con la persona a canalizar, resolver el problema. Y tú has resuelto el problema de salud. Muchísimo, 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 muchísimo. Quizás ese sea uno de los fuertes que podríamos exhibir. Naturalmente, nosotros nos manejamos con un perfil y con una característica apegada a los principios de la ética de no capitalizar las necesidades del otro en beneficio propio. O sea, cuando tú resuelves un problema, tú no lo digas. No, no, para nada. Ni acepto cámara, ni foto, ni siquiera dando un artículo, como hace mucha gente. ¿Usted da artículos también? Sí, sí. Nosotros tenemos plan social. Pero tú lo das en la madrugada. ¿Por qué ustedes supuestamente dan los artículos de madrugada? Yo no, yo no. Yo detecto las necesidades de la gente. Sobre todo me manejo mucho con la Junta de Vecinos. Y en la Junta de Vecinos se detectan necesidades puntuales. Punta. Característica número uno, saber decir no puedo cuando no tengo solución. ¿Tú ganas de lo que dices? No tengo. Yo digo no tengo, no tengo la solución en este momento para esto, pero vamos a canalizarlo. Necesito una representación de la Junta de Vecinos y vamos a tocar puertas. Muy bien. Tú tienes un cuadro dentro del partido, que es tu fórmula, todo. Diputado, todo hombre de política del nivel tuyo. Tiene una forma y un equipo de avanzada que son los que dan las facilidades. Sí. Tu equipo de avanzada, ¿tiene cabeza de Leonel Fernández o tiene cabeza de Danilo Medina? Siempre me manejo. Yo lo que soy es un militante del partido de la liberación dominicana, pero siempre he sido ubicado dentro del equipo de Danilo Medina. ¿Pero ahora porque es presidente o hace años? No, siempre, 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 siempre. Sí. Con orgullo. ¿Con? Con orgullo. ¿Y si fuese de Leonel? Cuando Leonel fue presidente trabajamos como el que más, porque lo importante es que hay que salvaguardar la institución, no la persona. Porque los hombres pasan y las instituciones quedan en el tiempo. Muy bien. Y ese es el error a veces, que nos vamos al plano personal. ¿Cuántos años usted tiene en el PLD? 35. Toda una vida. Toda una vida. Las ideologías sembradas en el partido, ¿qué porciento usted cree que debe de tener ahora mismo? Muy poca. Muy poca. Lo que se insinuye en el partido. Y desapareciendo lo poco que queda. ¿Cómo se desaparece eso? Desaparece porque lo que nos formamos con la estructura del profesor Juan Bosco, con la temática, con la mística, en aquel tiempo con los libros de organización y disciplina, de Cristóbal Colón, a Fidel Castro, que teníamos que conocer la historia dominicana como tal, ya eso ha desaparecido. Y nosotros lo que quedamos, yo creo que vamos en vía también de desaparecer. Viene una generación nueva que no ha tenido la oportunidad de empaparse de lo que es su sociedad y de las diferentes clases sociales y cómo surgen y cómo desaparecen y cómo crecen. Y eso trae consigo de que hoy somos un partido del sistema, un partido puramente electoral. Muy bien. Siendo del sistema, ¿eso arrastra que muchas ideas que no tienen las conclusiones de liderazgo, de formación, se pierdan? Y muchos líderes que han llegado de la noche a la mañana, ¿le han pasado por encima a usted que tiene 35 años? Obvio, pero vivimos en otro tiempo y el relevo es normal y hay que aceptarlo así. Muy bien. Pensábamos en un partido de cuadro en principio, ya hoy no es el partido del cuadro, ya es un partido del sistema, un partido puramente electoral. Si hubiésemos estado pensando como el partido de cuadro, el que formó Juan Bosch, quizá no hubiésemos sido opción de poder o no estuviésemos gobernando. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos, independientemente de que esa estructura y esa formación que impregnó el profesor Juan Bosch en su militancia, ya hoy no esté. Muy bien. ¿Tú entiendes que para ganar no importa el partido minoritario que llegue y la filosofía que llegue y sea totalmente apartada a los sembrados, las ideologías, la forma interna partidaria? Eso ya está abandonado y han llegado hombres y mujeres que han venido a buscar, no a traer. Pienso que si hacemos un análisis del PLD de aquel tiempo y del de hoy, estaríamos en decadencia, pero los hombres que están dirigiendo el Estado fueron los que formó el profesor Juan Bosch. Por consiguiente, si lo formó el profesor Juan Bosch, quedan grandes rasgos del bochismo que hoy dirige el país dominicano. Muy bien. ¿Cuántos años? Por consiguiente, por consiguiente, la nueva generación podrán tener su estilo, pero mientras necesitan bochistas, tendrán que salpicarse necesariamente de ese bochismo. Muy bien. ¿Cuáles tú entiendes que son los bochistas que tiene el partido en acción en estos momentos? Los ortodosos, los que fuimos formados por la escuela de Juan Bosch. Sí, pues una cosa es que tú seas formado por una escuela y tú defraudes los ideales internos de esa escuela. Bueno, se ha perdido la mística. La mística era en aquello tiempo darlo todo sin pedir nada a cambio. Ya hoy la cosa, los tiempos han cambiado, pero real y efectivo dentro del sistema somos lo mejor que hay. Muy bien. Wow. Y nos queda mucho por hacer. ¿Qué le falta por hacer? Transformar lo que falta. Se han hecho grandes transformaciones. Ahora el presidente Medina está siendo de este país, un país que en unos años tendríamos que hablar de un país totalmente diferente en cuanto a la educación, en cuanto a la infraestructura, pero sobre todo su fortaleza iba a estar en la educación. Cero analfabetismo, escuela de tandas extendidas a nivel nacional y la que no es tan completa, están en fabricación, están, digo, en construcción y así sucesivamente. De todas maneras, el otro nombre de la democracia es la educación y se ha pensado que la educación, ya tendremos cada estudiante con una computadora, lo que nosotros vinimos a ver después de viejos. Tendríamos un país totalmente tecnificado con gente que piensa diferente y los países que se desarrollan y están llamados a desarrollarse son aquellos que tienen hombres y mujeres que tienen formación, o sea que piensan. Dilexio, ¿cuántos años usted lleva? ¿Cuánto periodo lleva ya? Dos. Dos. ¿Aspira al tercero? Al tercero y en principio fui regidor por el municipio de Santiago. Hablando de regidor, las posiciones que tiene la alcaldía de Santiago en los últimos dos periodos, podríamos decir, ¿son de avanzada o son de estrangular a Santiago? Creo que tenemos la oportunidad de avanzar porque hemos tenido, si se quiere, la mala suerte de tener alcaldes en el municipio de Santiago que no van acorde con la ejecutoria del gobierno central. Es decir, quienes han gobernado a Santiago no han tenido la oportunidad de manejarse con el gobierno central. En esta oportunidad habrá un alcalde del Partido de la Liberación Dominicana con el presidente Medina dirigiendo también los destinos de la República Dominicana. Usted apoyó a Fernando Rosa, ¿no? Sí. Y después apoyó a Monchi. Sí. ¿Usted perdió dos veces? ¿Usted sabe por qué he perdido dos veces? ¿Por qué? Porque la lealtad no tiene precio. Y yo me debo precisamente al equipo que apoyó a Danilo Medina. ¿Y si ahora lo llama el candidato del PLD a Don Martínez? ¿Usted va también? Yo estoy trabajando con el candidato. Ya no hay competencia dentro del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y si él pierde otra vez? Si él pierde. ¿Pueden decir que fue por usted? Pero que es muy remoto que pueda perder. Porque yo no creo que las encuestas puedan equivocarse tanto. 62, 60, 58, 20, 28. ¿Pasó las mismas encuestas que tenía Fernando Rosa con Monchi? No. Porque con Fernando Rosa se dio una situación. ¿Cuál fue? Que el presidente de la república le pidió a Fernando Rosa que retirara su candidatura para que le dirigiera la campaña electoral. Y que Monchi siguiera con sus aspiraciones. ¿El dirigente de la campaña electoral de Danilo es Rosa? Fernando Rosa es el coordinador operativo. Ramón Ventura Camejo es el coordinador general. ¿Quién es el que está pagando el dinero? Que a mí no me ha llegado un centavo. Es que no hay dinero todavía. Yo no he movido el dinero todavía. ¿Y cuándo que lo van a sacar ustedes? Este hombre es muy austero. Le gusta conservar los recursos que tiene para hacer obra del Estado. ¿Me di cuenta hoy? Sí, él es muy austero. Me di cuenta hoy. Le gusta esos chelitos estéricarlos y ver qué puede hacer por su país. Pero dile que para estéricar tienen que haber dos. Que estéricos es de aquel lado y yo de este lado. En su momento se le pagará. Hay una evolución de fórmula, de ideas que están siendo bien calculadas con hombres que retoman la posición para ser otra vez diputado. O para retomar la posición de ser síndico de quedarse. Deben de llevar cosas nuevas a los feligreses que van a votar por ellos. Ya usted apuesta que con lo que usted ha sembrado puede cosechar éxitos. Sí. Pero aparte de esto, ¿tiene otras ideas que estarán marcadas para conseguir el triunfo en una tercera ocasión? Siempre faltan muchas cosas por hacer. Faltan muchas cosas por hacer y surgen cosas nuevas. Por ejemplo, el embajador de los Estados Unidos vino con unos asuntos ahí que se están manejando en los alrededores del Congreso y que podrían amenazar la integridad en términos religiosos que tiene el país dominicano. ¿Cuál es su posición? Y que la Constitución de la República establece que el matrimonio es entre un hombre y la mujer y también lo establece en la Biblia, la Santa Biblia. Por consiguiente, nosotros somos formados en la Iglesia Católica, Apotólica y Romana y creemos en el matrimonio de un hombre y una mujer. Muy bien. Como también creemos en la vida desde la concesión hasta la muerte. Bueno, voy a tomar un poquito de agua, tomase un poquito de agua cascada. Qué bueno, sí, porque me lleva rápido. ¿Usted siente que yo lo llevo rápido? Rápido, pero bueno. No, no, lo llevo bien. Claro. Lo llevo bien, lo llevo bien. En la Cámara de Diputados hay síntomas también de liderazgo gay internamente. ¿Nunca al lado suyo? No creo, pero... ¿Cómo usted se da cuenta a la Cámara de Diputados? Si es o no es. Si levanta la mano, deja la cuenta o cómo. Ese es un tema un poquito delicado. Y yo estoy buscando votos y no quiero afectar intereses. Lo que yo no estoy de acuerdo es con el matrimonio gay. Una, porque es cuestión de creencia y de formación y que este país tiene una cultura diferente. Falta muchos años para eso, si algún día llevo bien. Usted es un hombre de política y de sumo familiar. Eso es incuestionable. Ando con mi esposa y mis hijos ahí. Es bueno. Ese es el diputado diferente. Mire, mi hijo mayor y mi esposa. Y la más pequeña está llegando. Parece que usted se está enfriando. Que es mi jefa de campaña. La niña que tiene 21 años. Estudió comunicación publicitaria y es mi jefa de campaña. ¿Usted no va a hacer la campaña como la está haciendo un compañero suyo que dice que es un diputado de verdad? Parece que nosotros somos de nuevo. ¿Eh? Parece un poquito jocoso. Ridículo lo que se ve. Sí, sí, sí. Porque de verdad, para ser de verdad que es ser respetuoso. No, yo creo que debe ser su humilde. Debe ser muy respetuoso. Debe ser su humilde. Sí. Ser humilde es aceptar al otro como es. Sí, usted es duro. Yo no he dicho eso. Pero usted se está brillando. No, no, no. Lo que pasa es que hay que ser humilde. Hasta ahí. Ajá, ajá. Hablemos de cosas nuevas. Ok. Primer plan que tiene para la tercera oportunidad. Pienso que hay que legislar para una gran cantidad de hombres como nosotros y mucho más. que pasan de 40 años y usted sale en la tarde a hacer visitas o por las calles y resulta y viene el caso que están jugando dominó. Porque en este país la gente se le da, se le pensiona a los 45 años. Y digo que se le pensiona porque no hay oportunidades. Si pasa de 45 años no le dan empleo en ninguna parte. Una pregunta. Entonces hay que legislar. Los países que se desarrollan son los países que producen. Un hombre le da media. Media en cuanto a lo que vas a durar en la vida, el promedio. 40, 45 años. Es un hombre muy joven, maduro y con capacidad de pensar lo que quiere y qué puede hacer por su país. Tú sabes que a mí se acercan la gran mayoría de políticos. Sí. En estos tiempos. Sí. Por suerte tú te has acercado siempre. Sí. Sin nada porque te has acercado siempre. Yo soy de siempre. Sí, pues yo soy austero igual que presidente. Esa vaina. La vaina que uno no tiene siempre porque nosotros no tenemos un fondo especializado para resolver cosas. Mira, y la gran mayoría de los diputados, de otros pueblos también, lo que dicen es Nelson Javier, quiero que tú me ayudes porque yo voy a ser próximo presidente de la Cámara de Diputados. En tus afanes, ¿esa visión tú la tienes también? ¿Te podría hablar con sinceridad? Sí. Si yo fuera igual que los otros, en Santiago, nadie, nadie, absolutamente nadie, tendría la mayor posibilidad que el diputado Dilecio Noñez. De los diputados del PLD en Santiago, el único del presidente Danilo Medina, que siempre le ha seguido en las buenas y en las malas, en la oposición y en el gobierno. Es el diputado Ramos y Dilecio Noñez. O sea, cuando estábamos fuera del gobierno, yo era Danilo. Y estando en el gobierno también era oposición, porque Danilo lo mantenían como oposición. No, pero eso era lo que se tenía. Trabajábamos como el que más. Venga ahora a echarle a tapar dedos. Nosotros somos un partido, un partido que trabajamos por el que fue electo. El que perdió, perdió. Muy bien. Por eso estamos trabajando con Abel día y noche. ¿Aprender los trucos de la Cámara de Diputados? Para que gane la alcaldía de Santiago. ¿Y que él te diga lo que tú vas a hacer? Ya los trucos en 10 años, se saben. Ok. Porque es el primero dentro de sus iguales. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dirigir, dar las órdenes y hacer lo que hay que hacer. Para votar por ti, ¿qué es lo que hay que hacer? Para votar por mí, me está en la casilla número 6 de la boleta del PLD. Estamos llamando a votar morado entero. Por el presidente de la República, compañero Danilo Medina. Por el alcalde, compañero Abel Martínez Durán. Por el senador, Julio César Valentín. Si lo del senador le preocupa mucho, marcando el diputado, están votando por el senador. Entonces, marcando la cancilla 6, están votando por este humilde... Bueno, bueno, que eso se repita siempre y que tú coloques aquí el anuncio, para que la gente lo vea siempre. Yo pienso que sí. Dios te bendiga, Dilexio. Muchas gracias. Gracias, Dilexio, gracias. Ok. Alto placer. Ok. Gracias, Dilexio.